En 1769 Carlos Morphy funda a Pirayú, antiguamente Capilla Galloso. Luego de Capilla llegó a ser parroquia rural en 1767. Sus habitantes se dedican a la artesanía, hamacas, aopoí, zapaterías. La estación de su ferrocarril data de 1864. El 15 de octubre de 1909 nace en Asunción el guitarrista, compositor y artista plástico Carlos Federico Reyes, más conocido como Mita Ischuri. En 1926 nace en Asunción el artista popular Teodosio Ayala Ferreira, más conocido como José Caí. 15 de Día Mundial del Bastón Blanco. Es el símbolo para identificar a personas con discapacidad visual. Con él tratan de lograr la completa inclusión en la sociedad, incrementando la conciencia en la comunidad de su seguridad vial con el uso del bastón blanco. 15 de octubre, Día Mundial del Lavado de Manos. El lavado de manos es la forma efectiva y sencilla de prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias. Para su mayor efectividad siempre se debe utilizar jabón. 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Debemos reconocerlas por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, luchando por la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria de sus niños y jóvenes. 15 de octubre, Día Mundial de la Ambliopía, del griego amblis, que es débil, y ops, ojo. La ambliopía es la disminución de la agudeza visual sin que exista ninguna lesión orgánica justificada. 15 de octubre, Festividad de Santa Teresa de Ávila. Ella es la fundadora de la orden Carmelitas Descalzos. También se recuerda a Magdalena y Tecla. La frase es anónima y se refiere al lavado de manos. Y dice así, Más allá de un lavado de manos, el mundo necesita un lavado de alma, mente y corazón. Efemérides, 15 de octubre, Pehuapu, Aguapu, Jamba, Eponame. Con paz y bien. Arguello Duñe M.